La finca Blanco y Negro se ubica en el distrito de Santa Cruz, en el cantón de Turrialba. Estamos a 1.450 metros sobre el nivel del mar y estamos rodeados de un paisaje productivo y económico predominado por la ganadería de leche. Nuestra finca es de una hectárea. Nuestra misión es cultivar con base en los principios de la agroecología una gran variedad de productos que funcionen para nuestra alimentación y para la comercialización local. En Blanco y Negro somos un espacio productivo sostenible porque tomamos en cuenta los aspectos sociales, ambientales y económicos de nuestra actividad. Nuestra finca se rige a partir de los principios agroecológicos de la conservación del suelo, el reciclaje de nutrientes y la maximización de la utilización de los recursos que tenemos en nuestra finca. Aquí en la finca Blanco y Negro producimos dos tipos de residuos. Está uno que es a base de la producción de hortalizas. También tenemos de chapias, que todo eso lo usamos para hacer abonos, compostaje. Y a partir de ahí todos esos residuos los recolectamos y pasan a las gallinas, que ellas le sacan su máximo provecho. También tenemos las ovejas, que también se recolecta toda la materia orgánica de ellas, heces y todo. Que todo va igual para compost. Y los otros residuos que son como chapias, hojas secas, podas, eso va directamente para compostaje. No pasa por ningún otro lado antes de llegar al área de compostaje. En la compostera lo que hacemos es darle un proceso de desinfección. Es un proceso que se llama compost termófila. Y en las huertas, en conservación, digamos, tratamos de conservar el suelo lo máximo, lo más que se puede. Utilizando coberturas, colchones hídricos o gavetas, ¿verdad? Que ahí termina todo el suelo que se erosiona con las lluvias. En salud y bienestar animal, acá nosotros le damos un manejo a nuestros animales, ¿verdad? Bueno, digámoslo de una forma muy saludable. Las gallinas están en un área de pastoreo. Usamos extractos de plantas medicinales para vitaminarlas, como también, ¿verdad? Para desparasitar. También las ovejas, ¿verdad? El manejo que se les da es también similar. Y, bueno, eso es el manejo que le damos acá en general a los animales, ¿verdad? Para que tengan una vida feliz y sana. En cuanto a biodiversidad, acá nosotros lo que producimos, bueno, producimos hortalizas. Tenemos como 80 variedades. Además de hortalizas, también hay frutales, plantas aromáticas y medicinales, gallinas, ovejas. Y también en el suelo, también, ¿verdad? De donde producimos nuestras hortalizas, hay una gran diversidad de, podemos decir, de vida en todo eso, microorganismos benéficos que es lo que nos ayudan a producir nuestras hortalizas sanas y saludables. En Blanco y Negro hemos logrado una sinergia entre la producción sostenible de alimentos y la comercialización de productos locales, trabajando con las personas de nuestra comunidad, promoviendo el entorno empresarial y la promoción del emprendedurismo, fortaleciendo los valores y las ganas de mejorar la calidad de vida de todas las personas que están involucradas en el proyecto. En Blanco y Negro comercializamos nuestra propia línea de productos y las de otras 15 microempresas locales. Nuestro mercado principal es nuestra comunidad cercana, nuestra comunidad local. A esto se le llama comercio de proximidad o kilómetro cero. Nuestro catálogo tiene más de 150 productos locales elaborados de forma sostenible. Nuestros clientes pueden venir a comprarlo a nuestra finca o también se los podemos llevar a la casa. Con Blanco y Negro me siento segura porque sé que no solamente estoy consumiendo local, sino también estoy apoyando un comercio justo. Estoy apoyando un sistema y un modelo que no solamente es ambientalmente sostenible, sino también es socialmente viable y es comercialmente justo. Yo soy feliz en esta finca. Me gusta cosechar las lechugas con mi mamá. Me gusta cosechar tomate chevy. Me gusta recoger huevos. Me gusta voltear compost. Me gusta traer mis amigos a conocer mi finca. Y espero que ustedes vengan un día. Soy libre y soy feliz aquí.